Continuando con información del conjunto residencial Portales del Norte, nos adentramos en aspectos relacionados con el valor de las viviendas y las diversas opciones de financiamiento disponibles para los interesados en adquirir una propiedad en este proyecto. Uno de los aspectos más destacados del conjunto residencial Portales del Norte es la posibilidad de acceder a varios subsidios que superan los 50 millones de pesos, lo que representa una gran oportunidad para aquellos que buscan hacer realidad el sueño de tener su propio hogar. Estos subsidios están diseñados para brindar un apoyo financiero significativo y facilitar el acceso a una vivienda de calidad. Podemos aplicar al subsidio de caja de compensación, también podemos acceder al subsidio de Mi Casa Ya, del Gobierno Nacional, y por estar en el municipio de Buga, nos están aportando el municipio 6 millones de pesos. El conjunto residencial Portales del Norte cuenta con un total de 352 viviendas, distribuidas en diferentes tipologías para adaptarse a las necesidades de los compradores. Esta amplia variedad de opciones permite a los interesados encontrar la vivienda que mejor se ajuste a sus requerimientos y estilo de vida. Realmente a las familias les quedaría muy fácil acceder a estos beneficios, porque es un porcentaje muy grande el que se les está destinando en subsidios. Entonces quedarían cuotas que podrían ya manejar con el banco, con el crédito hipotecario y podrían hacerse a su vivienda muy fácil. En cuanto a los costos de las viviendas, estos varían según la tipología seleccionada. Los precios obsilan desde 90 hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta diversidad de valores garantiza que exista una opción para cada tipo de presupuesto, brindando acceso a viviendas de calidad a diferentes segmentos de la población. Cualquier persona puede acceder al proyecto, desde las personas que están en el exterior que de pronto tienen la oportunidad de pagar una cuota inicial y hacer un crédito hipotecario e irlo pagando. Se puede hacer de esta manera sin la necesidad de aplicar a subsidios o también se puede hacer el pago de la vivienda de contado. El proyecto Parque Portales del Norte está compuesto por una unidad abierta y otra en conjunto cerrado, en el que estarán las torres y multifamiliares, ofreciendo así dos opciones para aquellos que buscan un lugar tranquilo y seguro para establecer su hogar. El proyecto está diseñado pensando en la comodidad, el bienestar y la calidad de vida de sus residentes. Hemos estado trabajando arduamente con el municipio de Buga para poder garantizarle a la comunidad de Buga viviendas de interés social que sean de calidad. Ya llevamos bastante tiempo estructurando el proyecto, aproximadamente dos años, porque esto que se ve ahora es el resultado del trabajo que se ha venido desarrollando, haciendo alianzas con bancos, con entidades financieras, haciendo también la alianza con la fiduciaria popular para que los usuarios puedan tener las garantías pertinentes. Con estas opciones de financiamiento y la variedad de viviendas disponibles, el conjunto residencial Portales del Norte se posiciona como una excelente oportunidad para aquellos que desean adquirir una propiedad en un entorno residencial de calidad y en una ubicación estratégica. Tenemos una garantía muy importante que se debe resaltar y es que nosotros trabajamos con la fiduciaria popular. ¿Cómo así que una fiduciaria? La fiduciaria es la garantía de que el cliente no va a perder los recursos. En caso de que por fuerza mayor el proyecto no pueda hacerse, está la garantía de que la fiduciaria va a devolverle el 100% de los recursos a las personas. La accesibilidad, los subsidios y la diversidad de opciones en cuanto a precio y tipologías hacen de este proyecto una alternativa atractiva para quienes buscan establecerse en un lugar seguro, tranquilo y cómodo. El conjunto residencial Portales del Norte representa una inversión a largo plazo en la calidad de vida y en el patrimonio personal.